muy bien vídeo número 890 del curso de python seguimos adelante queremos cambiar el estado de disponibilidad de un producto el checkbox ejecutaré nuevamente la aplicación para retomar el contexto el checkbox que tenemos aquí dentro de cambiar disponibilidad básicamente dispara el evento de cambio de estado del checkbox en concreto de ese checkbox y cuando cambie ese estado queremos que se cambie el estado de disponibilidad del producto entonces la idea sería leer el estado actual vale si es true lo volvemos false y si es false lo volvemos true es básicamente el esquema que queremos aplicar para modificar cambiar el estado del producto es nuestra tarea a lograr listo perfecto y la función que nos va a servir para esa labor es un change cambiar disponibilidad producto que trae event verifiquemos digamos aquí print e cada vez que presionemos ese botón que es imprima el contenido de esa variable entonces productos cambiar disponibilidad escribamos mil ahí salen bien vayamos un momento a la documentación y averigüemos cómo ocurre ese cambio se obtiene con el punto value change to bueno aquí se obtiene el nuevo estado el nuevo estado que es el checkbox entonces entonces ese evento como tal a ver podríamos decirle se ha checa digamos la aquí estado corren punto valido ese sería el nuevo estado y tendríamos que buscar el producto aquí no tenemos el producto como tal podríamos crear podemos buscar nuevamente el producto o sencillamente guardarlo en una variable entonces aquí escribamos producto en non bueno la idea sería producto lo creamos por fuera listo y en la función de buscar aquí en el de onclick buscar producto cambiar disponibilidad indicamos global producto para que utilice la variable producto que acabamos de definir acá arriba entonces el nuevo estado del producto será producto ok disponible y le asignamos el nuevo estado nos conectamos a la base de datos recibimos la conexión ok cambiamos el estado del producto y hacemos el commit es aquí donde perdón aquí es commit es aquí donde necesitamos mostrar este mensaje el estado del producto se ha cambiado de forma satisfactoria ahí iría escribamos escribamos del estado de disponibilidad de un producto ok entonces creo que podríamos ejecutar nuevamente la aplicación esperemos un segundo qué pasó qué pasó aquí está productos cambiar disponibilidad escribamos mil uno mil qué pasó no se actualiza será que aquí nos falta decirle update page punto update e igualmente aquí ejecutamos otra vez aquí está la aplicación productos cambiar disponibilidad escribamos mil ahí se activa el campo si escribimos mil dos nos dice el producto no existe y el campo queda deshabilitado escribamos mil tiene que tiene que habilitarse a ver hay un problema hay un problema dice que la función cambiar estado producto requiere de un argumento adicional entonces básicamente es el código del producto vale entonces decimos aquí punto código y el nuevo estado que sería estado disponibilidad otro commit ok ok entonces corrección de la invocación de la función de cambio de estado intentemos otra vez productos cambiar disponibilidad a ver mil el estado del producto se ha cambiado de forma satisfactoria entonces voy a ir hasta la base de datos nos conectamos a esa base de datos el producto está disponible está bien cambiamos la disponibilidad el estado del producto se ha cambiado de forma satisfactoria refresquemos la base de datos observemos que aparece en cero se cambió si la activamos refrescamos y se activa pero hay algo que que no está sucediendo a ver tan productos cambiar disponibilidad si escribo mil yo sé que el producto está disponible pero entonces ¿por qué no se activa la casilla? ese es el problema que tenemos entonces a ver tendríamos pendiente un cómic ta 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 tan a ver a ver a ver vayamos hasta aquí prueba de cambio de estado de producto listo aquí tendría que decir value que vamos cambiar el value cual sería check color se tiene que activar el check box tendríamos que decirle según esto ta 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 tan aquí chk chk dis punto current punto update listo verifiquemos productos busquemos por el producto de código mil no se activa no se activa que será ahí se supone que queda disponible aquí no disponible disponible que pasa no se refresca en la documentación dice t.update c.value a ver a ver a ver a ver que podemos hacer en este caso no hay otro ejemplo page.update este ejemplo como es false false este change parece viable pero no se ajusta c.value no se está activando que puede ser a ver eh regresamos al código disable false veamos que otras propiedades el checkbox ofrece clean data disable value visible with nada de esto nos podría servir creo update update a ver que pasa si quito este page update o sea si lo dejo desmarcado así se queda cuando apenas llego hasta aquí pero si lo marco hay un problema que pasó es necesario utilizar el update aquí qué pasa qué pasa aquí si decimos tan current value punto value punto true solamente por probar le dejamos un valor explícito de un valor lógico explícito que en este caso sería true mil y ahora sí ese es el asunto entonces vamos a decir aquí que convierta a lógico ese valor este lo podemos quitar probamos productos cambiar disponibilidad buscamos nuevamente pero no sirve cerramos aquí y verifiquemos saber que está imprimiendo producto en sí todo el producto cuando se busca disponible disponible sí veamos la clase producto entonces a ver como está actualmente en la base de datos está como true a ver ejecutamos es posible que ya estaba en force posiblemente busquemos mil listo parece que ya lo desactivamos regresamos preguntemos por el producto con código 2000 1001 perdón ese está activo 1000 no lo dejamos activado funcionó entonces nos podemos deshacer de esto cerramos la aplicación ok y hacemos un comité ok listo entonces podemos subir esos cambios al repositorio remoto listo close perfecto tenemos que trabajar sobre la sección de reportes ese trabajo ya lo empezaremos a revisar en la siguiente clase en el siguiente video listo por ahora dejamos así como está